Círculo de Estudios La Voz de la Esperanza Lección 10 Los Caminos de la Fe El Próximo Imperio Mundial En las profecías contenidas en las Sagradas Escrituras, la del coloso con los pies de barro se cuenta entre las más notables. Se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2, cuyas predicciones se refieren directamente a nuestro tiempo. Un rey con problemas En el siglo VI a.C., un monarca todopoderoso llamado Nabucodonosor reinó en Babilonia. Este rey tuvo un sueño que lo perturbó pero que no pudo recordar. Llamó a los magos, astrólogos y adivinos de su reino con urgencia y les pidió que le hicieran saber sobre el sueño y que se lo explicaran. Los sabios, o supuestamente tales, perturbados ante tal pedido, hicieron notar al rey que ningún monarca nunca había hecho tal demanda y que nadie podía revelar tal cosa al rey excepto los dioses, cuyas moradas no estaban entre los hombres. Irritado por esta respuesta, el rey decidió mandar matar a todos estos impostores que vivían a su costa, que vivían, comían y disfrutaban en su palacio sin pagar nada. La sentencia también alcanzaba a Daniel y sus compañeros, jóvenes cautivos hebreos tomados de Jerusalén a quienes se consideraban sabios. Daniel y sus compañeros obtuvieron un corto plazo de tiempo para pedir la ayuda de Dios. Dios escuchó sus oraciones y, en una visión nocturna, le reveló a Daniel tanto el sueño como su explicación. En el día acordado, Daniel apareció ante el rey para revelar el sueño y su significado, pero antes de hacerlo dio gloria al Dios del cielo, declarando que es Dios quien revela sus secretos a sus hijos. Nabucodonosor, luego de escuchar la visión y su interpretación, también glorificó a Dios, luego le dio regalos a Daniel, a quien confió la dirección de toda la provincia de Babilonia, y colmo a sus compañeros de honores. La historia bíblica en el libro de Daniel, capítulo 2 Pregunta, a. ¿Por qué se enojó el rey Nabucodonosor? Pregunta, b. ¿Por qué Daniel pudo revelar el sueño y explicarlo? El sueño Y que vio el rey en su sueño Vio una gran estatua en forma humana Era inmensa y de esplendor excepcional La cabeza era de oro puro El pecho y los brazos eran de plata El vientre y los muslos eran de bronce Las piernas eran de hierro Y los pies eran en parte de hierro Y en parte de barro cocido Mientras miraba la estatua Una piedra fue cortada No con mano E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido Y los desmenuzó Daniel 2, 34 De modo que el barro cocido El hierro El bronce La plata y el oro Se rompieron juntos Y como el tamo de las eras del verano Que se los lleva el viento Sin que de ellos quede rastro alguno Más la piedra que hirió a la imagen Fue hecha un gran monte Que llenó toda la tierra Daniel 2, 35 Pregunta Mencione el nombre y la sucesión de metales Tamo Agricultura Polvo o paja menuda De varias semillas trilladas También pelusa Eras agricultura Áreas de siembra Con elevaciones de tierra suave sobre el terreno Trillar agricultura Quebrantar el grano del cereal Que se ha extendido en la era Con el trillo Las grandes lecciones de la estatua De la estatua en su conjunto Algunas lecciones fundamentales Emergen de inmediato La estatua representa un resumen Una síntesis de la historia del mundo Desde Babilonia hasta el fin de la humanidad Observamos la monarquía terrenal En sus sucesivas transformaciones Cada metal con sus características Simboliza una de las monarquías universales Cuyo número se limita a cuatro Al contrario de lo que piensan los partidarios Del progreso incesante La marcha de la humanidad está descendiendo No sólo no hay evolución Sino que hay una disminución de un siglo a otro Esto se indica por el valor decreciente De los metales en la estatua Oro, plata, bronce, hierro Este descenso perpetuo debe conducir A una catástrofe universal Ya que la estatua es pulverizada Por una pequeña piedra La pequeña piedra que se convirtió En una gran montaña Es el quinto y último imperio universal De esencia divina Basada en la justicia y el amor Debe reemplazar a los reinos terrestres Y durar para siempre Pregunta A Que representa cada metal de la estatua Pregunta B Que indica que la marcha de la humanidad Está descendiendo Nota Una catástrofe universal se avecina a este mundo La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas 2 Pedro 3 10 Para dar paso a Un cielo nuevo y una tierra nueva Apocalipsis Capítulo 21 1 a 27 Babilonia El primer imperio universal Ahora entremos en algunos detalles Daniel mismo destacó el simbolismo de la estatua La cabeza de oro es Babilonia La monarquía babilónica inaugura con Nabucodonosor la serie de monarquías universales Por su fuerza Su riqueza Y su deslumbrante lujo Se hace bien en compararla con aquellos imperios que le sucederían El de plata El de bronce y el de hierro Heródoto Veroso Diodoro de Sicilia Estrabo y Flavio Josefo describieron la gloria y la riqueza de Babilonia en la época de Nabucodonosor Los hallazgos arqueológicos generalmente han confirmado sus relatos Los últimos reyes de Babilonia generaron su caída Que tuvo lugar bajo Baltasar Quien fue asesinada la misma noche en que una mano misteriosa escribiera en la pared estas misteriosas palabras Mene, Mene, Tequen, Uparsin Mene, contó Dios tu reino Y le ha puesto fin Repetido dos veces como énfasis Tequen, pesado has sido en balanza Y fuiste hallado falto Pérez, tu reino ha sido roto, dividido, y dado a los medos y a los persas Nota Las palabras Uparsin y Pérez tienen el mismo significado Pérez es plural Anduparsin es singular La monarquía babilónica había durado 68 años Del 600 al 538 AC Pregunta Nombra el primer imperio universal e indica su duración Los medos y los persas El segundo imperio universal El pecho y los brazos plateados simbolizan a los medos y los persas Sabemos que Ciro se apoderó de Babilonia con sus soldados al entrar por el lecho seco del río Eufrates Cuyas aguas fueron desviadas a otro lugar El imperio medo persa tuvo sus días de gloria bajo Ciro, Darío, Jerjes y Artajerjes Más bajo que Babilonia en valor real Así como la plata es menos que el oro Menos rica y menos suntuosa También era poderosa Más extensa Más resistente y más duradera Pero poco a poco este segundo reino universal también se debilitó Y sus ejércitos Lentos y pesados No pudieron resistir las velocísimas y violentas ofensivas militares de las legiones de Alejandro Magno Quienes los destrozaron La batalla de Gaugamela Llamada también la batalla de Arbeles En 331 puso fin a la hegemonía medo persa Esta monarquía había durado 207 años Del 538 al 331 ac Pregunta Nombra el segundo imperio universal e indica su duración Los griegos El tercer imperio universal Las caderas y los muslos de bronce representan a los griegos El profeta había dicho Habrá un tercer reino Que será de bronce Y gobernará sobre toda la tierra Esta vez Se trata de una monarquía que debe dominar sobre toda la tierra Que lo distingue de los dos anteriores La monarquía greco-macedonia responde punto por punto a los términos de la profecía Alejandro Magno El capitán y organizador más grande y brillante de todos los tiempos Dejó una marca indeleble en este tercer imperio universal El bronce es el metal que mejor representa la velocidad de sus conquistas y la influencia duradera de su civilización La monarquía greco-macedonio duró 185 años, 331 a 146 a.C. Pregunta A. ¿Quién juega un papel de liderazgo en la formación del tercer imperio universal? Pregunta B. Nombra este imperio e indica su duración Nota ¿Por qué se consideran a los cuatro imperios universales? Estos imperios dominaron el universo conocido de su época Y sus fragmentos aún dominan la tierra Sus legados socioeconómicos, políticos, militares y religiosos continúan afectando al mundo Son piezas claves de la profecía divina y por ende universales hasta el fin del mundo Los romanos, cuarto imperio universal Y el profeta continúa Y el cuarto reino será fuerte como hierro Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas Desmenuzará y quebrantará todo Las piernas de hierro de la estatua simbolizan el poder romano que En unos pocos siglos A través de su genio político y su disciplina de hierro Logró la dominación mundial Bajo Trajano, Roma gobernó estados que cubrían un área de 2,880,000 kilómetros cuadrados Su notable organización podría hacer creer que siempre permanecería Sin embargo, a partir del segundo siglo de nuestra era Aparecerían los primeros signos de debilitamiento que se acentuarían cada vez más hasta la caída Que ocurrió en el siglo V bajo el invencible impulso de los bárbaros La monarquía romana había durado 622 años Desde 146 a calle hasta 476 a D Pregunta Nombra el cuarto imperio universal e indica su duración Nota El imperio romano en su ocaso Próximo a su caída Fue dividido en El imperio romano de occidente Con sede en Roma Y El imperio romano de oriente Con sede en Bizancio Constantinopla Esta división calza perfectamente en las dos piernas de hierro de la estatua soñada por Nabucodonosor Los pies de hierro y arcilla La deposición de Rómulo Augustulo, el último emperador romano, por Odoacro, rey de los Érulos, marcó el final del último imperio universal de origen terrestre El hecho de que la estatua no contenga un quinto metal indica que no habrá un quinto imperio terrestre universal Sin embargo, se introduce un nuevo elemento, la arcilla, que se mezcla con hierro El profeta Daniel explica esta peculiaridad de la siguiente manera Como viste los pies y los dedos de los pies en parte de arcilla de alfarero y en parte de hierro Este reino, el reino simbolizado por el hierro Por lo tanto, Roma, que será fragmentado Se dividirá, pero habrá en el algo del poder del hierro Porque has visto hierro mezclado con arcilla Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de arcilla Este reino será en parte fuerte y en parte débil Has visto hierro mezclado con arcilla Porque se mezclarán mediante alianzas humanas Pero no se unirán entre sí Así como el hierro no se une con la arcilla Pregunta, ¿qué sabes sobre la composición de los pies de la estatua? Los diez reinos La mezcla de hierro y arcilla indica que la monarquía romana no debe desaparecer por completo Que debe sobrevivir de alguna manera Sino en una forma dividida y fragmentada En los diversos estados que se establecerán en su territorio Diez tribus en total Como el número de dedos de los pies Que luego se reducirían a siete Daniel 7 20 Biblia RVR 1960 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Francos Alemanes Lombardos Suevos Sajones Borgoñones Visigodos Elulos Vándalos Ostrogodos Francia Alemania Italia Portugal Inglaterra Suiza España Roma Traducido de Strongy With Kingdom Seixian At HTTP 2.0.1.2 Barra Tresios Dobles Punto The Cing la fuerza alterna con la debilidad, o estos dos elementos a veces coexisten en el mismo estado. El fin del imperio romano marcó el comienzo de una era de confusión, una especie de caos, donde la unidad ahora será imposible, donde todos los sueños de homogeneidad se derrumbarán uno tras otro, con Carlo Magno, Otto I el Grande, Federico Barbarroja, Carlos V, Luis XIV, Napoleón I, o cerca de casa, Wilhelm II y Hitler. Ni la fuerza militar, ni las alianzas humanas, entre las casas reinantes, bajo los Habsburgo, los Borbones, los Oenzoyern, por ejemplo, crearán la unidad entre el hierro y la arcilla, no crearán un quinto imperio terrestre universal. La profecía ha hablado y ningún poder humano prevalecerá contra ella. Pregunta a. ¿Qué significa esta mezcla de hierro y arcilla? Pregunta b. Enumere algunos nombres de hombres que buscaron establecer un nuevo imperio universal. El reino de Jesucristo. La pequeña piedra que golpea la estatua y pulveriza los elementos viene de una gran montaña y llena la tierra. Es esta piedra quien representa el próximo, el quinto imperio universal, que durará para siempre porque se basa en el amor y la justicia y está gobernado por Jesucristo, el Rey de Reyes. Los seres humanos han estado viviendo en la fase de su historia durante quince siglos, representados por los pies de hierro y arcilla de la estatua. Este periodo no va a terminar pronto. Las predicciones discutidas en nuestra próxima lección nos lo dirán. Recordemos la conclusión de Daniel sobre el sueño del Rey, el sueño es real y su explicación es cierta. Pregunta a. ¿Qué representa la piedra pequeña que se convierte en una montaña grande? Pregunta b. ¿Cuáles son los fundamentos de este reino y cuánto debería durar?